hola hola mis gorditas cómo están buenas noches buenas noches buenas tardes buenas noches entre tardes y noches aquí en las 5 50 enero 31 bienvenidos a este canal pláticas y más con la gordis hola Eli hola Laura hola Itzamara buenas noches mis gorditas cómo están cómo me les va cómo me les fue en su día espero este con muchas bendiciones hoy si se les atravesó un problemita por allí espero que este lo hayan solucionado lo mejor que se pueda hola Blanca hola Dolores Lidia Pulas Beatriz Lourdes Gisela Iris hola 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 buenas noches Berta Hernández buenas noches hola Keiki cómo estás pastelito hola Mercedes hola mis gorditas cómo están hoy hola hola gracias por esos corazoncitos cuando estoy en la computadora si se ve cuando me están aventando los corazoncitos muchas muchas gracias bueno Lissetita qué tal de desvelada desvelada Lissetita qué tal gracias gracias mis gorditas por esos corazoncitos esos 100% esos esas sonrisas muchas 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 gracias buenas noches bien gracias y a usted cómo le ha ido cansada pero muy bien gracias a Dios hola no podía comentar qué pasó Coquito Juajapin hola Soña alangara mis amores bueno mis gorditas nos fuimos adiós adiós ok acuérdense que hablamos del vicio verdad acuérdense que hablamos de la de la adicción de la adicción de qué marca es su labial que se le ve se le mira muy bien esa marca de Maybelline el los tubitos rectangulares larguitos tienen el color abajo y tienen una tapadera blanca yo pensé que se llamaban color state pero se llama ay ni me acuerdo ni me acuerdo gracias gracias dice hola Miriam buenas noches mi bella gordis saludos muchas gracias mi amor hola Mercy hola Coquito dice Eli hola buenas tardes vecinita hasta que me toca estar en un en vivo hola Eli Aguilar cómo estás hola ok vámonos rápido hola cómo están todas dice M Rosa super state eso eso mismo sí y dicen todo está super state hay otro que es color state no este super state me encanta este número no es mi favorito este es más guinda el mi favorito es el número 20 llegando y regalando el like muchas gracias estamos 50 personitas aquí y solamente 16 la que citos ese mismo dije yo cuando vi el título y qué pasó con la plática del otro día de no andar acumulando no acuérdense que parte de esa plática de la de la adicción se trataba de que nada más íbamos a langarear las cosas que se nos venden y hoy me fui a langarear las cosas que se me venden estas cosas que fui a comprar hoy casi no tengo y se me venden muy bien entonces acuérdense que si dije que hay un propósito de cuando me saco cuando me largo de la ángara porque porque son las cosas que si se me venden o si necesitamos en casa bendiciones y ori y agami y ori y agami buenas tardes gracias por estar aquí es que son los que uso ah ok bien gracias a diosito y a usted soy la de plain view por eso le digo vecinita ah hola elli de plain view gracias por estar aquí muchas muchas gracias ya no la he visto en la cv eso sí o o la o la miro y y no se me no no me pela no me as no me saluda yo me fui a comprar dove a walgreens ah yo quisiera que el dove nos costearía más yo dove no he comprado mucho si hoy si compré me fui a walgreens no les voy a mentir si la metí en una compra ah que me salió súper súper bien pero no se me imprimieron los ah registry wars que pensé que se me iban a imprimir hola mi chiquis hola 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 tauro hola pulas gordis no me con no me con confío no me confunda hola si omara hola buenas tardes a todas gracias por estar aquí por estar aquí mis chicas del whatsapp del grupo whatsapp muchas gracias por estar aquí ya vi su video de la adicción y es verdad yo también ya tengo mucho que ya mero saco la sala de la casa esta cabrón esta cabrón bueno mire ah fui por los ewick a family dólar que chicas ese no es un glitch no es un glitch les voy a les voy a decir porque no es un glitch ok en la tienda de family dólar ah hay un un cupón de compra uno y el otro te queda gratis le tomé foto no déjenme a subo otra cuenta one moment la minuta no le tomé foto pero les voy a enseñar por qué no es glitch ok one moment la minuta one moment la minuta a otra mientras estoy aquí mis gorditas se acuerdan am dice yo aquí calentando una maruchan esforzándome al máximo la cocina ya tiene ya ya viene el 14 de febrero y quiero regalar regalo así que tengo mucho cuidado que no se me queme que de rico y un bolito con aguacate híjole es merece con ese amaruchan es merece dice blanco artis gross yo tengo un perk de gasta 30 y me dan 7 compré cosas de comer y pagué con débito y no me dieron los puntos eso eso fue ayer y hay amor servicio al cliente hola 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 Voy a enviar mensaje para ver y conocerla en persona. Vamos a tomarnos un cafecito, hombre. Hola, Elvia. Iris, es que tengo que mostrar mi amor. Hola, Jaime. Hola, hola. Hola. En inglés es Jamie, ¿verdad? Verdín. Jaime Verdín. Hola, hola. Hola, María Martínez. Bueno. A ver, a ver, a ver. A ver si todavía me aparece. Claro que no me va a aparecer el cupón, porque el cupón, pues, ya me lo chingué. Espérenme. Déjenme salgo de esta cuenta. Ah, les iba a decir, gordita, ¿sí se acuerdan que en Family Dólar, antes nada más nos dejaban tener dos cuentas por dispositivo, por aparato? Pero ya no. Yo no sabía. Yo no sabía. Mira, ahorita dije, casi siempre en todas las cuentas que tengo, poquitas las que tengo. Hola, mis Luz. Hola, María García. ¿Cómo que anda comprando más? Espérenme, espérenme. Se perdió la plática, hombre. No me regañe, Tavia. No me regañe. Este, ¿se acuerdan que solamente dos cuentas de Family Dólar nos dejaba hacer Family Dólar? Pero, medio perdí el segundo teléfono y dije, hola, Sandra. Y dije, voy a tratar si me deja entrar a la tercera cuenta y a la cuarta y a la quinta y la sexta, séptima, octava, novena, décima, décima, uno, décima, dos, décima, tres. Este, déjame ver si me deja entrar a más cuentas. ¿Y qué creen? Sí, me dejó, me dejó entrar a las cuentas en un solo, mira, voy a entrar a otra. En un solo dispositivo. Ve, espérenme. Aquí voy a entrar a otra. Ups, metí one moment, la minuta. Estas cuentas, mis gorditas, nunca han tenido este cupo en mis celulares. Siempre me metía a la computadora en familydólar.com y ahí yo metía mis, o sea, le hacía clip a mis, a mis cupones. Y ahora ya me deja, mira, acabo de entrar a, no les voy a decir qué número. No les voy a decir qué número de cuenta, pero es otra cuenta. Aquí está el cuponcito y como ven, no le he hecho clip. Aquí está el cuponcito que van a necesitar. Aquí está el cuponcito que dice, compra uno y agarra uno gratis. De Airwick se expira el 24 de febrero. Dice, compra un Airwick, aromas, aceite de aromas que son dobles o un bonus starter kit. Los que tienen, los starter kits son los que tienen dos aromas, pero traen también el, el, el warmer. Ok, dice que tiene un máximo ahorro de siete dólares. Vamos a hacerle clip porque pues tal vez más tardita me voy. Ok, y saben por qué les digo que no es glitch. Yo me fui a los, a los circulares. Ok, me fui a, espérenme, one moment, la minuta. Espérenme, me está haciendo poner una dirección. Hola, dice, hola Iris, hola, hola María. Hoy me llegó un cupón de Family Dollar de 5 off en 25 en mi correo. Se puede usar ya mañana hasta febrero. Ay, qué padre María, porque esto, esto lo que está pasando con el Airwick es, queda muy bien, queda muy bien. Y si lo metemos al de 5 de 25, va a quedar súper. Aquí me metí ya al circular, al circular de Family Dollar. Cuando, cuando al principio yo me metí, ok, no vi nada. Dije, pues, ¿por qué se estará pasando que nos están quedando los productos a súper buen precio? Entonces dije, pues, no están en promoción. No los encontraba, no encontraba la promoción, pero sí está en el circular. Nomás que lo pusieron bien chiquito aquí. Aquí en el circular está la promoción. Bien chiquita. Vamos a picarle aquí a la promoción. No me deja. Ahí está. Le picamos a la promoción y nos sale esto. Dice que hay una promoción de Airwick Scented Aceititos, estos de doble. Dice, compra uno y agarra uno gratis, ok. Entonces, está una promoción más el digital, ok. Está la promoción y más el digital. Entonces, en realidad, mis gorditas, no es glitch. Es nada más que se está juntando la promoción con el cupón digital, ok. Dice, pero se hace un descuento bien grande. Está bien chido, bien chido. Hello, Fanny. Yes, Fanny. So, we're talking about the glitch, which is really not a glitch, at Family Dollar, ok. So, this is what I did at Family Dollar. Let me tell them in Spanish, babe, and then I'll come right back, ok. Ok. Vamos aquí. Todos los aromas aplican, mis gorditas, todos los aromas aplican. Yo me quise traer estos que son, estos yo me los voy a quedar. Este aroma de durazno a mí me encanta, ok. Estos son los más caritos. Esos están a $7 dólares cada uno. $7 dólares cada uno. Los más baratitos están a $6.40 y madre. $6.25, ok. $6.25, ok. Entonces, por estos dos, los más caritos que están a $10, a $7 dólares, así es como sale, ok. Así es como sale. Aquí está Airwick, $7 dólares, Airwick $7 dólares, se quita $3.50 y $3.50 del cupón, más $3.50 de la pro. Aquí está el cupón y aquí está el, los $3.50 la promoción, los $3.50 la promoción. ¿Por qué sabemos qué es la promoción? Miren, aquí dice Buy One, Get One Free. Sí, sabemos que esos $3.50 es la promoción. Buy One, Get One Free. Sabemos que es la promoción. Este segundo es el cupón. Entonces, el cupón no se está quitando todo el cupón, se está quitando la mitad del cupón. Porque se supone que el cupón también es compra uno y el otro gratis. Qué chido estaría que nos dieran los dos productos gratis. Ok. Así está para los que están a $7 dólares. ¿Cómo están los que son normales? Ok. Yo me traje, ahorita les enseño todos los, los, las aromas que yo me traje. Yo me traje, voy a escoger dos. Estos, esos dos también califican, ok. Estos son de $6.25. Esos son, perdón, miento, 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 $6.40. $6.40 los de Fresh Water. Déjenme saco los que dicen Fresh Water. Puta madre, puta. Aquí, Fresh Water. Estos son los de Fresh Water, ok. Aquí está. Airwick, piso, Fresh Water, $6.40 y $6.40. Promoción $3.20. Promoción $3.20. Y el cupón $3.20. Esos, los dos quedan por $3 dólares con $0.20. Dice Jamie, hola, soy Araceli en CBS. Hay tres cupones para el Airwick y dicen que se están aplicando. ¡Ay, chido, Jamie, chido! Ok. Ahora vamos con, les voy a enseñar las aromas, ok. Están funcionando en los de 7. Los de coco, cereza con coco. Los de manzana. Estos que les acabo de enseñar. Estos de papaya. Este que está aquí de durazno con néctar. Y más papaya. Y los de vainilla. No, vainilla con papaya rosita. Así es que con todos los que se encuentren, va a funcionar. ¿Por qué? Porque la verdad, pues, no es glitch. No es glitch, ok. Hola, dice Gordis. En Shop Me, hombre, dan el reembolso de Family Dora aunque haya usado cupón. A veces sí, neurótico, a veces sí. Vamos a hacerlo. A ver, a ver qué nos dice. De seguro no nos va a darlo luego, pero vamos a ver. Voy a meter el recibo de los de 7 dólares. A ver qué purrún. A ver si me los da. Lástima que no encuentro el otro teléfono porque tengo otra cuenta de Shop Me. Lástima, lástima. Voy a escanear porque sí pide que escanees. Sí califica 7 dólares en 2. Yo la verdad nunca he usado Shop Me para Family Dora. No les voy a mentir. ¿Por qué? Porque, pues, ya tengo mucho que no voy a Family Dora. Ok. Ahí está. Le voy a decir que ya quiere que escaneemos los productos. Uno. Voy a hacer 2. Uy. 2. Aquí están. Le voy a decir que ya terminé. Que ya terminé. Y luego hay otro cuponcito que lo voy a meter también. Hay otro cuponcito en Shop Me para un dólar con 75 centavos. Tiene como 10 cuentas. Ya lo conté. Me digo. Uh, Berta, si supiera. Ahora, vamos a hacer el otro cuponcito que está en la cuenta. Voy a subir otro recibo. Voy a subir otro recibo. Y ese recibo necesito subir una que dice. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está la de durazno? Pero el duraznito que me gustó. Esa no. Esa no. Ay, espérenme. Sorry, sorry. Esta. Esta, mira. Ahí está una. Miren. Hay un cupón de 1.75. Entonces, vamos a ver. Sí me dan el de 7. Y el de 1.75. 10 cuentas en cada. ¡Shh! ¡Hombre, soña! No me descubra. Hola, meluca. Chicas, no olviden dejar sus likes. Me faltan como 35 likes. No sean gachitas. Hola, Amanda García. Este, bueno. Déjame les digo a mis chicas de inglés, mis gorditas. Hay quien me... Aquí está un lápiz. So, my English-speaking friends, I am at minute 20.30. I'm going to put minute 20.41 or 20.40. My English-speaking friends, if you are still in here, this is what we're doing. So, we are at Family Dollar. We are at Family Dollar today. And I want to thank... No le di las gracias. Yo vi esto con Brody Saves. Ella vive aquí en Texas. Ella, este... Que no sabía si era glitch o no. Que no... No, este... Que no sabía realmente de dónde venía ese descuento. Ella sí mencionó que no sabía si era glitch o no. Entonces, yo le mandé decirle. Dije, ya voy. Ya voy. Para Family Dollar. Le mandé este... A hint of Spanish. Oh, sorry. So, I was talking to Brody Saves. I do it all the time. So, I was talking to Brody Saves. I want to thank her for this. I saw it on Instagram. She did say that she didn't know if this was a glitch, but she wasn't quite sure where the other savings was coming from. So, when I told her I was on my way to do it, I also sent her a picture of the ad. And she was like, oh, she said, I look for it, but I didn't see it. Well, she didn't see it because it's teeny tiny. Okay, so let's go ahead and get started. So, at Family Dollar, there's something going on with the Airwick. There is... There is... Where are you? Coupon. There is a coupon that says, buy one, get one free. There's a coupon that says, buy one, get one free. It expires February 27th. But we really want to do it this before Saturday. Why? Because we have, or Family Dollar, has a promotion in their ad. Let me see. Let me find the ad again. So, there is a promotion in their ad for buy one, get one half, I believe it was. Let me see. So, we scroll down. We scroll down. It's teeny tiny. That's probably why Brody didn't see it. It's way down here, way down here, way down here. See how tiny that is? It's tiny. But this one, it says, buy one, get one free. It's not giving us both free. Because if it were, that would be amazing. The digital says, buy one, get one free. And the promotion says, buy one, get one free. That should give us both free. But it doesn't. It only takes off half of the second one. Now, what I should have done, I should have tried it with three. I should have tried it with three. Dang it. Okay. So, what it's doing is, I bought these more expensive ones. They're $7. And the least expensive ones are $6.40. There was one that came out to be $6.25. And I believe it was this one. This one was $6.25. So, what I did was, I grabbed two of the $7 ones. Because that's, I like the scent. I'd rather have fruit scented stuff. I like this one. I like the coconut. I like things like that. I also like the fresh linen. So, this is what it did. I grabbed two of the $7 ones. The promotion is right here. Buy one, get one free. Buy one, get one free. So, it took off the $3.50 and the $3.50. We get one free. The coupon says, buy one, get one free. But it's only taking off $3.50. Why is it only taking off $3.50? Because once the promotion comes off, it only leaves us $3.50 on both of the products. It's only discounting it one time. I was hoping it would do $3.50 on one and $3.50 on another for the digital. And then $3.50 on one and $3.50 for the other one for the promotion. But it didn't. So, my English-speaking friends, that's what's happening, okay? That's what's happening. Hold on one second. Hold on one second. Hold on one second. I'm late because of work. I know, babe. You're always at work. You're always at work. Okay, mis gorditas, preguntas, conciernes, quejas, dudas, X, que me quieran decir, que me quieran preguntar. Super ahorras, Rubi. Hola, Rubi. Buenas tardes. María García, da de gemi, like. Gracias, gracias. Hay 70 personitas, mis gorditas, y 55 likes. No se engancha. No se engancha. Faltan 15. Faltan 15. Dice, Marley Rocha, ya dejé mi like. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Amanda García, did you get it, babe? Hello, Amanda, did you get it, did you get it? María Alejo, ya no dan cupón para el agua y soda en Family Dollar. No se, mi amor, ya tengo mucho que yo no voy, no piso Family Dollar. Antes así, sí me gustaba ir a Family Dollar, pero no, ya tengo mucho que no. Pero cuando vi estas madres, que casi no tengo, dije, me fui, me fui. Chicas, nos acaban de dar. Nos acaban de dar una noticia. Ya me dio, ya me dio dinero. A ver, ¿cuál me dio, cuál me dio? ¡Y me dio el de 1.75! El de 7 dólares no me va a dar. ¡Oh, my gosh! Déjenme. Me mandó, me mandó, ¿qué me mandó decir? No. Me mandó decir, déjenme, ah, todavía está pendiente, todavía está pendiente. Me, mira, miren, miren. Me mandó decir que me va a dar, ya validó, este de 1.75. Este sí. Este sí me lo va a dar. El otro de 7 dólares, dice, este producto ya está descontado con un cupón manufacturero. Como especifica, como especifica los términos de uso, el cashback, las ofertas de cashback no pueden ser combinadas con cupones manufactureros o ofertas del mismo, del mismo producto en la misma compra. Gracias por su comprensión. ¡Jódese, gordis! ¡Jódese, gordis! Es lo que dice. Es lo que dice. ¡Oh, my gosh! Pero bueno. ¿Veis, fuiste al carro? ¿Fuiste al carro? ¡Sas! ¿Por qué, sas? ¿Cuál noticia? Ah. Ya se me había olvidado. Dice, there are paper goods at CVS 90% off. Oh, my gosh. Send me pictures, Meluka, on Messenger. Gordis en Walgans, hay muchos productos a 90. Yo agarré los dulces Dove y todas las etiquetas que decían que estaban 80 centavos, 39 centavos. De esos ya me los perdí. Pero sí agarré 16 bolsas de los dulces Dove. Poquitos. Le compartí, me llevé 8 bolsas a la escuela hoy. I made an account on my son's phone. ¡Yes, Sandra! ¡Yes! Dile gracias a ti por no bloquearme. ¿A quién, Sonia? I am going tomorrow. I am on Auntie time. Oh, okay. Yo agarré 15 bolsas. Yo pagué con los store coupons de los Tampax y de los Always. Yo encontré muchas etiquetas y nada. Exactamente, Iris. Yo encontré muchas etiquetas, pero nada de producto. Sí, Blanca, solo eso porque, pues, este, le di, el muchacho de allí, el cajero agarró 4, yo agarré 16, me llevé 8, 8 o 10 bolsas a la escuela. Y los tengo allí en la entrada de mi oficina. Tengo así un tambito donde lo lleno con chocolates y, pues, mire, me fue muy bien. ¿Cómo estás en Facebook, Gordis? Y en Facebook estoy cuponeando con la Gordis, pero tenga cuidado, son dos messengers, ¿ok? No me vaya, no me vaya a mandar messenger por el, por el messenger de negocio. Ese casi nunca lo uso. Um, 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 espéreme. Let me show you. El messenger que uso, el messenger que uso tiene esta carita. El messenger que uso tiene esta carita, ¿ok? Busquen esa carita. Disculpe, cualquier aroma, sí, mi amor, cualquier aroma, califica. Yo nomás alcancé tres. ¿El de limones no sirve? Ah, sí sirve, Iris, pero no, no lo chequeo, no lo chequeo casi. Casi nunca lo chequeo. Valió más, Iris. Hi, Cassie Johnson. Cassie Johnson, English at Minute 2040. Gracias, Gordis, de nada, Maribel. Yo agarré 15 wall size. Yes, Karen. I made an account. Good, good, babe, I'm glad. Hey, um, Sandra, usted agarró los, you're welcome, Cassie. Usted agarró los Dove, los candies de Dove en Walgreens? Blanca me ganaron los cajeros, pinches. No se crean, pobrecitos, ellos también se merecen aprovechar, ¿verdad? Dice, ya te pagamos, ya te pagamos. Dice, ah, la noticia, la noticia, let me tell you. Espérenme, me agarraron los, dice, hola, Juani, ¿cómo está? Buenas noches. Yo compré tres el domingo pasado en dólar general y se me aplicó los dos digitales de compras uno y te dan el segundo gratis y el de 1.75, porque uno se aplica en uno y el otro se aplica en el primero. Nomás pagué 10.75 sin taxes. Hola, mi gordis. Hola, mi merci. Espérenme tantito, chicas. Guálmame la minuta. Ok, mis gorditas, esa es mi superintendiente o la asistente es un superintendiente, necesito dejarlas, porque necesito hablar con ella, de lo que le estaba diciendo ahorita a mi esposo. Hoy, el 24 de enero, la semana pasada, hubo junta de, ladies, la semana que viene el Bounty, los Charmin estarán super si seguimos con la promoción de PG. Sí, compra dos, sí, creo que la promoción se vence el 17, ¿no?, de febrero, me mandó la foto, Sandra. Sí, compras dos y recibirá seis y si gasta quince, uy, va a estar buena, va a estar buena si es que encontramos producto. Ahorrando con les, compartió un video de Ross cuando estuvo el 49 y la que estaba etiquetando le daba todo a su esposo. Ay, este, lo que, lo que salió en la junta de, de, ¿cómo se dice? Board meeting. Board meeting, los que no son parte, es como un comité. Ok, pero se dice comité directivo. Eso, este, el comité directivo de las escuelas, o sea, de lo que manejan todo, ¿verdad?, del distrito, de todo el distrito. Ellos son como un comité y luego el superintendiente y todos los empleados debajo del superintendiente es otro comité. Entonces, una vez por mes se juntan y tienen y discuten y hablan de muchas cosas. Lo que pasó el 24 de enero, este, estuvieron hablando de cómo pueden ahorrar dinero porque están, está, como que estamos en rojo el distrito, ¿verdad? No agarré candy porque estoy tratando de hacerle caso a mi ojo. Ay, pues me los manda Sandra, yo se los compro, porque me gusta echarlos en la canastita que tengo para las maestras. Este, entonces se juntaron el 24 de enero y una de las cosas que discutieron que es que para ahorrar dinero es eliminar algunas posiciones. Las posiciones que las escuelas pueden funcionar sin esas personas. Por ejemplo, yo, yo soy entrenadora de maestras y hay una, casi, casi en todas las primarias, hay 32 primarias creo en este distrito, hay 8 o 9 middle schools que tienen el 6, 7 y el 8, los grados, los grados, 6, 7 y el 8 y el, las high schools, las secundarias que tienen 9, 10, 11 y 12, esos grados. Entonces, aquí hay 5 high schools, hay 8 o 9 middle schools y hay 32 primarias, ¿ok? Ya están en pláticas de que quieren cerrar 4 de las primarias porque están muy chiquitas y es mucho costo mantenerlas abiertas para tan poquitos alumnos. Esos alumnos se irían a otras escuelas, ¿ok? Esa es una de las, de las soluciones, ¿verdad? Otra solución es deshacerse o eliminar algunas posiciones que según el distrito puede funcionar sin esas posiciones, sin esas personas. Entonces, se mencionaron las, las que tienen las posiciones que yo tengo, las entrenadoras, las, las que ayudan a las maestras, a las que, hacemos muchas, bueno, yo en mi escuela hago muchas cosas. Entonces, el director hoy me mandó un text porque me tuve que salir temprano de la escuela, este, y me mandó un text, dijo, necesito que veas este video porque quiero que lo veas tú antes de que te llegue el chisme, bla, bla, bla. Me puse a ver el video y de eso se trataba, de que quieren eliminar las, las personas que tienen mi posición. ¿Cuál es, cuál, cómo se llama mi posición? Se llama especialista del currículum y de este, y de exámenes y de pruebas, ¿ok? Entonces, esas posiciones, esas posiciones no nos pueden, no nos pueden, bueno, no sé, no sé. Yo me imagino que no nos pueden correr, o sea, porque nosotros estamos bajo de un contrato. Gracias a Dios yo soy parte de una organización que si algún día yo tengo un problema o algo, yo le llamo a la organización, tienen abogados y de ahí, pues, quién sabe qué pasará, ¿verdad? Entonces, Gordis, yo soy voluntaria y la verdad es mucho trabajo lo que ustedes hacen. Es, es una chinga, la verdad. La verdad que sí, Ruby. Gordis, ¿cómo vende los games de Walgreens? Ah, los de $9.99, mi amor, yo no compro esos en Walgreens, yo los compro en CVS y yo los vendo a 10, pero está difícil venderlos a 10, mi amor, porque esos del mismo tamaño en Walmart están a 10. Entonces, no sé, no sé qué voy a hacer. ¿Le ofrecerían otra plaza? Sí, me imagino que sí, neurótico, me imagino que sí. ¿Cuántos los productos necesitan? Ah, es, escríbeme bien la palabra, Norma. ¿Cuántos los productos? Los Airwick, estos, están saliendo los dos por $3.70, estos más caritos, y por $3.20, los que están, estos, los más baratitos, por los dos. Sí, eso es. ¿Qué? tienda, estamos en Family Dollar Deina estamos en Family Dollar le va a ir muy bien los cambios son buenos gordis y ustedes muchas gracias Rubi eso si mire cuando estaba escuchando así la primera vez que bueno cuando leí el text sentí así como un nudo en la garganta dije en la madre es que mire el cambio es bueno pero el cambio nos da nos da miedo verdad bueno no en si el cambio el no saber el no saber que es lo que lo que se viene verdad gracias Rubi porque es uno y uno free o como hay un digital de compra uno uno gratis y hay una promoción que es compra uno y uno gratis nos está saliendo así se están juntando las dos cosas cuánto le falta para tres años tres años cupón está en el circular normal está en el circular y también tenemos digital yo los games de Walgreens los doy a ocho pues los voy a tener que dar a ocho ay me duele me duele porque pues aunque Walman los dé a nueve noventa y nueve yo los míos no los compro en Walman los compro en CBS pero tiene razón Leticia creo que los voy a tener que dar a ocho nomás así se me van a vender porque si una de las señoras que me estuvo mandando messenger me dijo a cuánto tienen los games y le dije a diez y luego dijo si en la Walmart están a nueve noventa y nueve dije ¿qué? y fue y me fijé en la Walmart y dicho y hecho están a nueve noventa y nueve hola Juanis dice Gordis Facebook me recomendó su página ah gracias mi amor pero les estaba diciendo a las chicas que necesitan buscarme en Facebook yo tengo dos dos Facebooks cuponeando con la Gordis el que uso más es es el perfil es este el otro que dice cuponeando con la Gordis que es una página 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 ese sí casi no lo uso este sí casi no lo uso pero ahí mucha gente pone sus post y todo eso si gustan entrar ahí pueden entrar pero yo ese caso casi no lo uso si se quieren comunicar conmigo es más fácil que se comuniquen conmigo por este messenger ok ese es ese es mi página digo mi perfil hola Laura así es que me convertí en su seguidora gracias Juani gracias gracias dice la incertidumbre sí eso es lo que cala o sea eso es lo que da como que miedito ver a la incertidumbre de no saber gracias gracias mi Juani gracias por estar este por seguirme yo a usted ya la sigo entonces Gordis aunque haya cambios usted tiene temple para ajustarse y ya solo por tres añitos no tema a la sí tiene razón tiene razón yo me encomiendo a Dios ya lo que lo que Dios quiera aunque sí sienta así como que ganitas de chillar este yo pues que que podemos hacer lo lo que podemos hacer es tomar las cosas con calma y dejar las cosas en manos de Dios porque pues nomás él sabe los de cuatro por diez qué cosa Laura dice tal vez será un plan piloto lo que le comenté hasta esta tarde Walgreens o Batacash Rewards en mi estado sí se me hace que sí es Sandra gracias Maricoco dice yo los doy a 8.50 Gordis y la gente porque uno cuponea todo lo agarra barato pero Gordis me va a seguir en Facebook saludos hola Tony claro mándeme un request ah no yo le tengo que mandar el request ¿verdad? Tony recuérdeme quién eres ay ya ya le mandé ya le mandé dice I hope I hope they can find funds in school budget me too oh my god cuánto lego y que hola mi ramis y que me aplasto estos quedan a 2 por la madre a 2 por 3 50 estos los más caritos los regulares estos quedan a 3 20 por los dos ok háganle clip al cupón ok entonces yo me voy mis gorditas voy a hablar con la 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 super entendiente que me habló ella es mi amiga y a ver qué me a ver qué me dice ella tiene que saber cosas entonces yo me paso a retirar mis gorditas cuál es el plan piloto de walgreens comparta please ah Sandra es del estado de Rhode Island ok yo les voy a enseñar una foto que me mandó Sandra Sandra me mandó una foto que ella hizo una compra en en walgreens le voy a enseñar primero a ver si encuentro la foto que ella pagó en walgreens 10 dólares con 81 centavos ya ven que en walgreens se quitan en puntos los 10 dólares y de la bolsa saldrían los 81 centavos pero lo puedo enseñar Sandra lo puedo enseñar el señor me dio permiso y ir con el chisme a dónde van con el chisme Sandra lo puedo enseñar suerte gordis gracias blanca todo gracias al supe comandante no AR no es el comandante es el security el comandante es Alejandro puedo este compartir Sandra todo gracias hello Sandra dónde estás regresando me entraron llamadas me imagino que sí puedo comentar porque ella fue la que abrió el tema del programa piloto verdad acuérdense que esto no va a ser para todos los estados va a ser para estados selectos un programa piloto quiere decir que lo van a tratar en ciertos estados antes de tratarlo en toda en todo el país verdad hola marcelita mariselita hola hola pero no supe cuál me gané jabones o el mantecoso jabones creo que se ganó jabones no sé iris pero se los ganó ok miren aquí ella pagó 10 dólares con 81 centavos acuérdense que en Walgreens se supone que nada más 10 dólares puede uno redimir 1 2 3 4 5 10 20 o 50 aquí a ella la dejaron redimir los 10 dólares con 81 centavos ok cuando ella entró a esa cuenta le mandaron o le mandó me mandó una foto donde dice que que lo que ella redimió un tas a esta no es pero me mandó una fotito donde dice que hay un programa piloto en lo que ella estuvo haciendo ahí está eso fue el 30 ayer y dice que es dynamic redemption pilot ok dynamic redemption pilot entonces en el estado de Rhode Island algo está pasando que es nuevo yo no he hecho compras en ya lo compartí mi Sandra y yo gané algo no mira mis sorry sorry men estará a prueba si los gain hay los gain los gain laura dice los gain los gain los gain los de cuatro por diez a esos a cuantos los doy los chiquitos yo los doy a tres por diez pero yo de esos chiquitos casi nunca saco en en Walgreens hola chayo my teacher viciosas hola mi gordis hola tutu maricoco dígale que sí ok mis gorditas yo me paso a retirar gracias por estar aquí hincha española al cabo yo también la odio yo me paso a retirar mis gorditas voy a hablar con este con mi amiga a ver qué me dice a tocante de todo eso y nos vemos en otro videito no sé si vuelva a subir ahorita si hice una compra muy muy buena muy muy buena en Walgreens a ver si ahorita más tardecito vuelvo a subir pero primero necesito hablar con ella para quitarme un poquito de esta ansiedad que estoy sintiendo ok pareciera que eliminaron los límites de recompensas estaría muy bien sí estaría muy bien cupón estaría muy bien porque podríamos pagar toda nuestra compra con este con puntos Godis ya no dijo del programa el programa es en selectos estados Tauro lo que si quieren saber si su estado es partícipe de ese piloto necesitan hacer una compra en línea y usar y usar puntos así le funcionó a ella ella hizo una compra en línea y la dejó pagar los 10 dólares con 81 centavos todos con puntos no sé si en la tienda también funcionará igual Sandra no has hecho una compra en la tienda donde te deja pagar toda la compra con puntos ¿qué pasó mi Godis? ¿is everything okay? después este cuando suba les digo Ramis regreses tantito les estuve diciendo no volveré a caer en tentación estaremos rezando por usted que todo sea para mejorar muchas gracias y muchas gracias si les recomiendo les agradezco sus oraciones pues como les digo yo estoy tranquila pase lo que pase yo me tengo que aguantar de perdido tres años más de perdido tres años más ya para jubilarme y después pues ya Dios dirá ¿verdad? él me va a poner donde donde él quiere que o él me necesite ¿verdad? las cosas de Dios pues son perfectas ¿verdad? y las ideas de él pues eso es entonces ahí donde él me ponga me va a decir tú vas a tener que moverte a esta escuela entonces me muevo a esa escuela tal vez no me guste pero lo voy a hacer cuídese mucho y ahí hablamos gracias mis Sandra gracias por estar aquí ok mis gorditas chulas y mis gorditos muchas gracias por estar aquí acuérdense que los quiero un chingo un curvo y dos montones bye